Los criminales que estaban en la lista federal de los más buscados fueron reconocidos por el guardia de seguridad de un supermercado en la población de Nizhny Novgorod, donde Vladimir Gurianov y Elvira Yegor Icheva fueron a comprar comida. Vi sus fotos en la parada del autobús el día anterior, dice el guardia de seguridad Oleg Filipov. En ese momento mi compañero y yo no nos atrevimos a detener a la pareja. Había muchos compradores en el pasillo y en el cartel de búsqueda se informaba que los asesinos iban armados. Tuve que hacer un poco de teatro y grité, robaste el chicle. Me acerqué a Gurianov y me ofrecí a resolver el conflicto en la oficina de seguridad. Allí les sujetamos con fuerza y los inmovilizamos en el suelo. Al registrarlos encontramos una funda con un revólver debajo de la chaqueta del hombre y un cuchillo de caza en su cinturón. Del almacén, donde la pareja había dejado sus cosas, los policías sacaron todo un arsenal. El bolso y las bolsas de la mujer contenían otro revólver, así como dos cuchillos de caza enfundados, una pistola paralizante y un rollo de cuerda. También se encontraron joyas de oro y teléfonos móviles robados a numerosas víctimas. En el primer interrogatorio policial, los acusados reconocieron el asesinato de 13 personas y contaron dónde y cómo fueron enterrados los cuerpos. No le tenemos miedo a nada. Matamos por voluntad de Dios, por orden de arriba, dijeron los asesinos a los atónitos investigadores. La pareja se había conocido hace dos años en una reunión regular de los testigos de Jehová en Saransk. En ese momento, Elvira, Yegor y Cheva era considerada una de las seguidoras más leales de la secta en Mordovia. Vivía en un edificio de cinco pisos desde su juventud. Era una mujer normal. Estaba casada, tenía tres hijos, ganaba un buen dinero cosiendo cortinas por encargo. Pero después de la muerte de su esposo, ella ya no parecía la misma. Abandonó a los niños y gente extraña comenzó a llegar a su apartamento para cantar canciones religiosas. Elvira hablaba constantemente acerca de Dios, sobre una Biblia correcta, sobre el próximo fin del mundo, sobre el hecho de que sólo los elegidos de Jehová serán salvados. Decía que tenía una conexión con el Todopoderoso. Según una de sus vecinas, Ana Gryaznova, los inquilinos pensaron que estaba loca. Vladimir Gurianov apareció en la casa de Yegor y Cheva en la primavera del siguiente año. Un hombre joven que trabajaba como artista y copiaba iconos para revenderlos. Tenía dos condenas a sus espaldas, por robo de un automóvil y por una violación que cometió en el año 2001. Vladimir afirmó que las voces en su cabeza le ordenaron torturar a su víctima. Los investigadores estaban seguros de que estaba loco porque estos discursos son un claro signo de locura. Sin embargo, el examen psiquiátrico forense no confirmó esto y, como resultado, Gurianov fue juzgado y sentenciado a cuatro años de prisión entre 2003 y 2007. Su relación con Elvira surgió a partir de motivos religiosos, puesto que después de salir de la cárcel, Vladimir se convirtió en fiel seguidor de los testigos de Jehová. Un día, Gurianov se encontró en la calle con Yegor y Cheva, a quien conocía de las reuniones de los testigos. Comenzaron una conversación y el futuro asesino dijo que era un verdadero descendiente de los zares rusos y que el alma del príncipe Mijael vivía en él. Vladimir, al parecer, habló de manera convincente y pudo hacer creer a Yegor y Cheva incluso que él era el protegido de Dios en la tierra. Estaba seguro de que su misión era seleccionar nuevas personas para la reencarnación, sea lo que sea que eso signifique en este contexto, así como limpiar el mundo de las fuerzas del mal. Yegor y Cheva creyó incondicionalmente en Gurianov e inmediatamente aceptó vivir con él. Los vecinos consideraban que Gurianov era el compañero de apartamento de Elvira, aunque él se dirigía a ella solo como madre y ella le contestaba, hijo mío, el príncipe Vladimir. Gurianov decía con frecuencia que él era el último descendiente de la familia Rurik y que por eso se le confiaba una misión espiritual especial. Poco tiempo después, la pareja se mudó a vivir a Nizhny Novgorod. Yegor y Cheva le dijo a su hijo Vladimir que Dios le había revelado. El Señor Jehová nos manda a ti y a mí que limpiemos el mundo de gente malvada. Necesitamos castigarlos a todos sin piedad y Dios nos perdonará por esto. A su llegada a Nizhny Novgorod, Yegor y Cheva y Gurianov se instalaron en una zona residencial en un apartamento alquilado. Pronto comenzaron a prepararse a fondo para llevar a cabo su terrible misión. Compraron varias pistolas de señales en la tienda, que Gurianov alteró incorporando un cartucho activo. También adquirieron tres cuchillos y una pistola paralizante. Para limpiar el mundo del mal, el autodenominado príncipe negro y la princesa decidieron comenzar con los videntes, que según los sectarios, son los más pecadores. La primera víctima, el 27 de diciembre de 2007, fue una gitana del distrito de Tshormovsky. Compramos un periódico de anuncios gratis. Llamamos. Dijimos que necesitábamos de sus servicios. La propia divina nos abrió la puerta. La apuñalé allí mismo, en el umbral, con un cuchillo. Al día siguiente visitamos a la segunda charlatana. Oh, cómo nos suplicó por su vida. Ofreció hasta dinero. Pero esto no salvó a la anciana, y se lavó la cara con su sangre. Dijo el asesino a los investigadores con una sonrisa. Mataban a un vidente al día, a menudo justo en la puerta, justo después de que él o ella abriera la puerta. Después de eso, también sacaban del apartamento todos los objetos de valor que pudieron encontrar. Es sorprendente que ninguno de los adivinos pudiera predecir su horrible destino. Sin embargo, los criminales se cansaron rápidamente de tratar solo con adivinos y pronto cambiaron a mujeres comunes. Como dijeron los asesinos durante los interrogatorios policiales, una señal desde arriba llegó a Vladimir unas horas antes del asesinato, diciendo que se necesitaba un sacrificio hoy. Luego, el príncipe negro y su cómplice salieron a la calle y pudieron permanecer en un lugar durante horas, hasta que las voces en la cabeza del hombre señalaron a la mujer que tenía que ser asesinada ese día. Así es como decidieron atacar a Yulia Malova. La muchacha regresaba del trabajo por la noche a través de un pasaje subterráneo desierto, llevando un pequeño ratón de peluche como regalo para su hijo. Los criminales alcanzaron a la joven madre y luego Gurianov la violó y la mató, porque las voces de arriba le decían que cada joven que violara se convertiría en su esposa en la vida eterna. Pero antes de eso, debía ser ejecutada y esto tenía que hacerse con la mayor crueldad posible. Al día siguiente abordaron a Masha Maslenikova, de 18 años, cerca de unos garajes a las afueras de la ciudad. La estudiante tenía prisa por encontrarse con su amiga y decidió tomar un atajo atravesando un lugar desierto. La joven no tuvo tiempo de pedir ayuda. Tras disparar a la desafortunada mujer en la cabeza, el príncipe Vladimir la violó, después de lo cual la golpeó hasta matarla con un cuchillo y la arrojó a un pozo. Elvira filmó las escenas de la villanía con la cámara del teléfono móvil de la víctima. Posteriormente se encontrarían en su poder seis registros más de crímenes igual de impactantes. Todas las mujeres jóvenes a las que violaré y mataré se convertirán en mis esposas en la vida eterna, dijo el criminal a los investigadores. Así me lo explicó mi madre. Días más tarde, los asesinos mataron a un taxista. El cuerpo del conductor con heridas de arma blanca fue encontrado en su propio automóvil. Luego, en un paso subterráneo, encontraron el cuerpo de Lyudmila Kotelnikova. La mujer se apresuraba a trabajar temprano en la mañana y tuvo la desgracia de encontrarse con la pareja. En Nitsny comenzaron a hablar sobre la existencia de un maníaco en la ciudad. Una empresa de televisión local echó leña al fuego entrevistando una anciana que contó cómo fue atacada por un psicópata. Le pedí que me dejara ir y el hombre exclamó, yo, el príncipe Vladimir, el último descendiente de los Rurikovich, fui enviado por el cielo para castigarte. Me sujetó y sacó un cuchillo. Por suerte pude escapar. Las víctimas eran principalmente mujeres que se dirigían a sus casas en el extrarradio de la ciudad pasando por un cinturón forestal. Por primera vez, la policía de la región de Nitsny Novgorod comenzó a hablar de asesinatos en serie a principios de enero de 2008. El modus operandi de los criminales tras cometer los asesinatos se complementaba arrebatando todas las joyas a sus víctimas y llevándolas a las casas de empeño. Entre los artículos empeñados había joyas raras que estaban presentes en el inventario de bienes robados de los apartamentos de las víctimas, por lo que al final los investigadores tuvieron suerte. En una de las inspecciones se encontró una laja que definitivamente pertenecía a una de las adivinas asesinadas y que fue identificada por familiares. Pero los asesinatos continuaban sucediéndose ininterrumpidamente y se encontró el cuerpo de una mujer cerca de una plataforma ferroviaria. Otra mujer desafortunada, con múltiples puñaladas y dos heridas de bala, fue encontrada cerca de una empresa de jardinería. Se trataba de Elena Travkina, de 35 años, madre de dos niños pequeños. El cuerpo apuñalado de Natalia Burenkova, de 36 años, fue encontrado en el interior de un garaje ubicado en el distrito Leninsky de Nizhny Novgorod. En agosto, el príncipe y la princesa se encontraron con dos mujeres que regresaban del trabajo. Y Elena Lonteva, de 43 años, fue asesinado a tiros frente a su amiga y Elena Kribekina, de 40 años. Los asesinos llevaron a esta última a la casa de campo abandonada más cercana, donde la trataron con brutalidad. También fueron víctimas de los delincuentes, según la investigación, tres mujeres que anunciaban servicios para perros de apareamiento. La policía de Nizhny Novgorod trató de seguir la pista de los asesinos sangrientos. Lo lograron después de que la pareja apareciera en una casa de empeños para entregar las joyas robadas del apartamento de una divina asesinada meses atrás y se identificarán con unos pasaportes falsos. Un testigo accidental supo describirlos y así pudieron crearse una especie de bocetos o retratos o robot de los criminales, que fueron pegados por toda la ciudad. El boceto compuesto que se compiló sobre la base de las palabras del testigo resultó ser muy detallado. Literalmente un par de días después, apareció un hombre dando los nombres y apellidos de los asesinos. Resultó ser el propietario del apartamento en el que Vladimir y Elvira alquilaron una habitación. Como ciudadano concienzudo, incluso tomó fotocopias de los pasaportes de los inquilinos. Por cierto, arrojó luz sobre el hecho de que los asesinatos realmente tenían un carácter ritual. El príncipe negro le dijo más de una vez que era descendiente de la dinastía Rurik y el hijo de Dios. Detuvieron a una pareja el 3 de septiembre de 2008, literalmente unos días después del asesinato de Julia Malova, aunque los investigadores no estaban seguros de que se tratara de los asesinos buscados. Los príncipes entraron en la tienda de comestibles y el guardia de seguridad los reconoció e inmediatamente marcó el número de emergencias. Los policías llegaron rápidamente. Para su suerte, los detenidos llevaban consigo una bolsa en la que había pruebas irrefutables. El mismísimo ratón de peluche que le quitaron a la muerta Malova, el cuchillo con el que la mataron y la pistola manipulada. Además, se incautaron cosas que previamente habían sido robadas a algunas de las víctimas, objetos de oro, herramientas… También había tarjetas de teléfonos públicos y periódicos de anuncios gratuitos. Durante el arresto, los príncipes no se resistieron e incluso hablaron con orgullo de sus andanzas criminales. En el tiempo que duró la investigación, los agentes se sorprendieron de la confianza que tenían el príncipe negro y su cómplice Matuszka, como él la llamaba, en su absoluta inocencia. Le contaron todo a los investigadores, incluidos los lugares donde dejaron a las otras víctimas. Luego resultó que en su cuenta no había cinco asesinatos, como creía la policía, sino hasta trece, un número simbólico para el que se hacía llamar el príncipe negro. Con una sonrisa de satisfacción en sus rostros, los asesinos contaron cómo mataban a mujeres jóvenes. En el verano, a menudo atacaban a mujeres que iban desde la estación de tren hasta sus casitas de verano a través de un cinturón forestal. Una vez, mataron a dos amigas. A una le dispararon frente a la otra, y a la otra la torturaron en su propia casa de campo. Por cierto, este asesinato fue presenciado por un niño que jugaba no muy lejos de la casa de un vecino, pero sus padres no le creyeron, asumiendo que todo se debía a la imaginación del pequeño. Los investigadores estaban asombrados por la frialdad de los asesinos, pero los exámenes forenses mostraron nuevamente la cordura total de los acusados. Además de los asesinatos, los condenados fueron acusados de robo, así como de 10 episodios de violación y agresión sexual. Fueron juzgados por el tribunal regional de Nizhny Novgorod y posteriormente sentenciados con la pena máxima. Gurianov recibió una cadena perpetua y llegó a Richeva casi 20 años de prisión. Según el veredicto del tribunal, Vladimir Gurianov, de 44 años, también debía pagar a las víctimas, 1,2 millones de rublos, poco más de 14.000 euros, como compensación por el daño moral, y Elvira Yegoriceva, de 46 años, pagaría 400.000 rublos, unos 4.800 euros. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.